El viejo búho, Tata Pancho, Tata Puré, hijo ilustre de Zamora y Jacona, son seudónimos con los que se le llamó cariñosamente a Francisco Elizalde García. Nació el 23 de septiembre de 1923 en Zamora y falleció el 1 de febrero del 2014. Durante sus años de vida fue un excelente escritor, columnista, declamador y cronista de la ciudad, maestro, regidor y síndico, delegado de la Asociación Mexicana de Actores, editor de revistas, fundador de la Corresponsalía en Zamora de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que dedicó su vida a la cultura como poeta, con títulos como el poema de Los Ángeles de la Muerte. También como compositor y autor de varios escudos municipales como el de Jacona, Villamadero, Jiquilpan, Ecuandureo, Puruandiro, entre otros. Dejó un legado como maestro y propulsor de la música purépecha. Lázaro Cárdenas reconocía su trabajo y le dio a escoger si quería dinero o qué quería. Tata Pancho, como cariñosamente le dijo el pueblo puré, le pidió una estación de radio y así fue. La radio de Exepur, la voz de los purépechas. En el año de 1950 escribió su poema El Rebozo, que escribió para un fin de fiesta del Colegio Vasco de Quiroga como petición de su maestra Mercedes Méndez, y que le hizo acreedor a decenas de reconocimientos estatales, nacionales e internacionales. Rebozo, flor de México, Irón sonriente de su propia alma, cielo de su dolor y dulcedumbre, que envuelves las tragedias de mi raza. Informó Paranoti 13, Pablo Torres.